Pensaste que iba a buscarte cuando me dejaste Pero eso nunca lo haré, ya ves que te equivocaste Y si vienes a buscarme, no pienses que voy a hablarte Tú te fuiste de su lado y ahora vas a aguantarte Y te encuentro por la calle con otro hombre muy deprás No pienses que voy a tocarme, pero hoy me voy de paso Y si vienes a buscarme, no pienses que voy a hablar Y si vienes a buscarme, no pienses que voy a hablarte Tú te fuiste de mi lado y ahora vas a aguantarte Si te encuentro por la calle con otro hombre muy del brazo No pienses que me enojarme, pero yo me voy de paso No pienses que voy a hablar No pienses que voy a hablar El día que me vaya de esta vida, por Dios que no voy a llevarme nada, la tierra cubrirá mi sepultura y el llanto de mi madre a debocarla. A ella, a ella solamente yo quisiera dejarle con un beso el alma entera y aquella que jugó con mi cariño, que nunca más mis ojos puedan verla. Me voy, me voy, me voy, voy a emprender de a veces y de eso. Me voy, me voy, me voy, me voy, cargando de olores a mi cuerpo. Las flores que me lleven a mi tumba, que guarden el sabor de mi derrota, y ahí donde mi cruz esté clavada, no escape el recuerdo ni una sombra. A ella solamente yo quisiera dejarle con un beso el alma entera y aquella que jugó con mi cariño, que nunca más mis ojos puedan verla. Me voy, me voy, me voy, voy a entender viajes y regreso. Me voy, me voy, me voy, cargado de olores a mi cuerpo. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy a entender viajes y regreso. ¡Cuidado, privón! Una palomita blanca Un espiguito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Currucú, currucú Le he cantado el pangalito Currucú, currucú Que volví el azulito La palomita vuela Vuela por esa pradera Ahí te está esperando Aunque de dolor demora Currucú, currucú Currucú Le he cantado el palomito Currucú, currucú Que volvieras un grito Currucú, currucú Y arriba salchárritu Y ya no tiene otro Vamos hasta la vena de Escobar En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú Le he cantado el palomito Currucú, currucú Le he cantado el palomito currucú Le he cantado el palomito Música Morenita, yo con ellos Dime cuándo, dime dónde te puedo ver Para decirte mis cositas Que te van a sorprender Música Morenita, tú lo sabes Los que sufro, los que lloro Con tu querer Música Por eso, quiero verte Para hacerte lo saber Música Poetita encantadora Tu respuesta Quiero ahora Mi pobre alma Te implora Música Música Morenita, yo con ellos Dime cuándo, dime dónde te puedo ver Música Para decirte mil cositas Que te van a sorprender Música Música Morenita, tú lo sabes Los que sufro, los que lloro Por tu querer Música Y por eso, quiero verte Para hacerte lo saber Música Música Que te v flashing Música Música Gracias por ver el video. 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 Una gota del pico hasta el fondo en una botella que he visto rodar. Así rueda el orgullo de mi alma que no encuentra calor por su vanidad. ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! Música 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 que saben que me estás engañando. Porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo de tanto dolor. Es que nunca en la vida has sentido una flecha clave en tu pecho. Que la sientas que te está matando poco a poquito sin verla sangrar. No te vayas, mi amor, te lo ruego. No te vayas, mi amor, te vayas, mi amor, te vayas, mi amor, te vayas. Que la muerte nos lleve a los dos. No te vayas, mi amor, te vayas. Al mancharse con la sangre de un caliente, un federal de caminos fue abatido y antes de irse se llevó dos por delante. Ese agente de valor tan desmedido, Samuel Díaz, el federal se llamaba. En Reynosa, junto al Bravo había nacido y en Durango lo mataron a manchalvar. Fue a morir a la tierra de su padre, ¿dónde está? Ya se fue el joven a gente de dolor, le quedó a su pobre madre. Solo Dios es quien pueda consolarle. Como gallos en las rayas se quedaron, Samuel Díaz, Javier Peña y otros más. Un corrido de recuerdo nos dejaron y una historia muy difícil de olvidar. Federales de caminos yo les pido, que no escuchen el corrido de Samuel, que se junten para cantarlo conmigo, que se ha ido juntando con su bebé. Fue a morir a la tierra de su padre. Fue a morir a la tierra de su madre. los ojos de esta morena no más los viro se regocija el alma ayer nos vemos por las calles de Iguagua para pasearnos y darnos todos los dos que no te acuerdas de aquellas felices tardes que me deseabas en todo el niño con razón mejor quisiera que me dieran de palazón antes de verte a la voz de otro querer me gustan todos los dos que me gustan todos los ojos de esta morena no más los viro se regocija el alma ayer nos vemos por las calles de Iguagua para pasearnos y darnos todos los dos que no te acuerdas de aquellas felices tardes que me deseabas en tus deliciosos brazos mejor quisiera que me dieran de palazón antes de verte a la voz de otro querer me gustan todos los dos me gustan todos los días Un amor imposible se ha rozado en mi camino Un amor prohibido, ay, yo olvido por qué Porque aquí ya el destino que este amor está haciendo Sin ninguna esperanza de poderlo tener Sin embargo la quiero y también ella me quiere Aunque no haya derecho no lo puedo evitar Porque siento que es la que mi amor va creciendo Hasta cuando termine este amor que es ilegal Dios mío tú eres testigo de cuándo nos queremos De este amor prohibido y hoy me vas a ayudar Porque siento que es la que mi amor va creciendo Solo tú eres quien pueda nuestro amor separar Y hoy yo quiero olvidarla y de mí ya se olvide Aunque no haya derecho no lo puedo evitar Yo la seguiré cuando realiza hasta cuando Hasta cuando termine este amor que es ilegal Teo, la mucha, la mucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Las fiestas de Santa Rita del viejo no vive que tienen sabor al viejo y su nombre tradiciona que bonito es que ya me voy y ya me despido no se lo vaya a olvidar pa' gente no le chingaba que pa' gente no brilla es una mujer bonita la que anduve pretendiendo la seguí por ocho veces y apenas me está queriendo chaparra de mi amor no me hará sufrir ya tanto tú dices que otras quiero y por ti yo ando pelando te quiero te quiero te quiero te adoro te extraño así mi vida yo te lo juro que te amo tanto chaparra de mi amor chaparra de mi amor no me hagas sufrir ya tanto no me hagas sufrir tú dices que a otras quiero y por ti ando pelando te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero te adoro te extraño así mi hija yo te lo juro que te amo me hagas sufrir me hagas sufrir me hagas sufrir me hagas sufrir te mataron te mataron dos salientes nadie los pude lindar te mataron de la gente para poder disparar y por eso se me hagas sufrir nadie los pude me hagas sufrir y los pude sufrir y los pude más antes de sufrir lo que pasó ahí en la rueda nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta solo un plan de su estador pero el orgullo de siempre lo hizo mostrar su valor en esta vez tres sueltas aquella era su región José mostró su alegría cuando escuché una canción unos balazos tiró Miguel cuando se acercó como él era su visión me fue llamar la atención oh señor nadie lo puede golar de morir como los hombres algunos lo habían contado quería morir frente a frente pero con un judicial sus amigos no recuerdan nadie lo puede olvidar porque José no era amigo a mí lo sueltas y a ver de las cortes que tenían nunca se tocó por acá un día salió del agua y un rujo va a paticar de pronto vino un desnudo lo faltó y no lo burlán queríamos llenos sus pistones no se las quiso dejar la paz la paz la paz peligrosa por ella no hay que jugar si te la sirve la ley que te cuesta si la ves mis olas son las que son la vida no vuelve más no 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 no